Mis amigos enormes noticias para la selección nacional de Guatemala ya que la FIFA ha publicado el nuevo ranking FIFA en el mes de julio luego de esta participación Guatemala ha escalado 9 puestos en el nuevo ranking FIFA publicado este día por la FIFA mis amigos. Guatemala ha escalado en el ranking general del puesto 116 al 107 la verdad que Guatemala ha venido haciendo buenos papeles en la era del profesor Luis Fernando Tena y sobre todo en esta copa oro ahí donde subían el ranking la verdad que Guatemala merece estar en un lugar mejor la verdad que la verdad que no merecíamos estar muy abajo y estamos a tan solo 13 puntos de Trinidad y Tobago y a dos y a dos puestos de entrar en el top 10. Las mejores selecciones en el área de CONCACAF y ojalá que con este proceso del profesor Luis Fernando Tena siga en escala para estar lo más pronto posible quizás en un top 5 de las selecciones de CONCACAF o un top 7. Pero bueno mis amigos eso es algo positivo para nuestra selección al igual que es positivo ya que se viene la liga de naciones donde Guatemala tendrá partidos decisivos a finales de año donde se enfrentará a Panamá y también a la selección del Salvador. Pero hay buenas noticias debido a que el jugador que se perdió la copa oro el jugador del antiguo Guatemala Oscar el Elito Santis todo apunta de que este jugador estará lo más fino posible para estos juegos para estos juegos frente a Panamá y también a la selección del Salvador. Y no me queda la menor duda de que el profesor Luis Fernando Tena lo tomará en cuenta para estos partidos porque Oscar es un goleador y cuando no estuvo Rubio Mendes Rubín y también Nathaniel Mendes Light. A veces Oscar Santis echaba el equipo al hombro con sus anotaciones y creo yo que va a venir a aportar demasiado en esta selección de Guatemala que tendrá partidos bastante decisivos mis amigos la verdad que buenas noticias para nuestra selección que sigue en su vida en el ranking y también buenas noticias porque se va a recuperar a un jugador como lo es Oscar Santis donde ha dado una entrevista y ha dicho de que va a tener su revancha y ojalá la tenga muy pronto. Con nuestra selección en estos partidos tan duros y pues nada mis amigos yo hasta acá voy a dejar este video espero les haya gustado buenísima onda pilas.